Es simplemente contarles la situación que pasó ayer, ayer a la tarde, comenzó con los problemas de corta de energía que tuvimos dentro de la ciudad. Creo que lo más importante es poder contarle a nuestros asociados la situación real y de lo ocurrido. Por eso aquí me acompaña Juan Mascabarelli, que es el ingeniero de redes eléctricas de nuestra cooperativa, donde les voy a comentar los tres hechos y lo que ha ocurrido con este corte de energía que hemos tenido. La verdad, para mí, poder contarle a los socios la realidad de las cosas que pasan son importantes, por eso los tomamos en este momento para poder explicarle a cada uno de ustedes lo que ocurrió ayer la tarde. Juan es el asesor en la parte de redes eléctricas y contacto permanente con el jefe de redes, con los chicos que trabajan. Juan, buen día. Buenas tardes, buenos días. Todavía estoy con el ayer a la tarde. Yo, si bien vivo en Villa María, me informé con el primer comunicado de prensa de la cooperativa sobre la situación. En el primer comunicado se hablaba que había un problema por los vientos, pero después, cuando ya pudieron mitigar sobre el interruptor de la estación transformadora, observaron que era un problema de sobrecarga. Cuando los problemas son de sobrecarga, lamentablemente, no queda otra alternativa que ir seccionando las distintas líneas que la gente de redes considera que son las más complicadas para sacar del circuito la falla. Cuando es una sobrecarga, no es ni un cortocircuito, ni un cable a tierra, ni nada raro. Pero, lamentablemente, es el problema más difícil de encontrar porque generalmente son falsos contactos, producen calentamiento. Ese calentamiento es por una mayor circulación de la corriente en la línea sin que sea consumida y eso hace que, por una cuestión de protección, salte el interruptor de la estación transformadora. Eso demanda una serie de cortes hasta encontrar las líneas más críticas. Ayer pudieron encontrar que las líneas más críticas son las líneas que van por el Basural, Márquez, bueno, yo las tengo por ese lado y acá la gente le dice la perrera, no sé cómo. Sí, el perrero era mago. Yo no entiendo mucho ese idioma. Y después, por el camino de Oliva hacia James Cry, ¿dónde está la torre? La línea de Claro. De Claro. La torre de Claro, el cielo. Exactamente, a la línea de Claro, ahí también se... Ahí también encontramos problemas. Nosotros, sobre la línea del Basural, la perrera, no sé cómo se llama, ya el arquitecto Petoletti inclusive no está, está programado a hacernos un camino porque era difícil hacer acceso y ahí tenemos unos álamos, unos árboles que también generan este tipo de problemas. Y hoy, ya después de la tormenta de la noche, hoy el cuadro de situación no es en la parte urbana, sino que es en la parte rural. Ahí sí los vientos afectaron mucho y nuestro personal está haciendo un mantenimiento sobre las líneas rurales y nos van acompañando los usuarios rurales porque hay usuarios rurales que han venido, hemos coordinado y se ha empezado a cambiar material para dejar las líneas en orden. Acá hay líneas que hace mucho tiempo que se han creado y nunca más se cambió un poste ni nada por el estilo porque el usuario no lo requería. En estos momentos se está incrementando la potencia en la zona rural, hay productores que están trabajando y eso nos demanda ciertos cambios que lo estamos realizando en forma permanente, continua y de acuerdo al personal. Y este año es un año muy particular porque tenemos problemas de provisión con los materiales. La cooperativa ha comprado postes y hoy me preguntan a mí por qué no cambiaron el poste que se cayó porque lamentablemente a los postes los compramos en el mes de junio y por una cuestión de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien los pagos ya se realizaron por allá por julio y agosto, los postes los vamos a tener en noviembre recién. Parece una tontera, pero para nosotros es crisis. A veces no podemos ni conseguir fusibles que antes era como el azúcar por un problema de importación. Todos esos problemas atenten. Esta mañana charlamos un ratito con Juan acerca de lo que el socio expresa. Juan, es muy común que dice que se pueden quemar los artefas eléctricos. Juan, en este tipo de cortes, en este tipo de situación como la de ayer, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo funciona? En situaciones como la de ayer, que era una sobrecarga, si llega a haber algún afectado, es alguien muy próximo al lugar de la falla. No va a afectar a la parte urbana de Oliva. Masivamente. Masivamente. Es decir, si el problema está, perdón la expresión, en la perrera, usuarios próximos a la perrera pueden tener un problema. Pero que tampoco es generalizado ni es común. Los problemas más grandes que tenemos en Oliva son por problemas de fusibles que fallan, que no dejan sin una fase, donde ahí, por una tensión más baja, se le puede romper el motor de la heladera a una persona. O cuando los seccionadores fusibles están haciendo un mal contacto, se generan unas sobretensiones, que esas sobretensiones pueden impactar sobre los equipos electrónicos. O sea, la heladera no se va a romper el motor en ese caso, sino que se le va a romper la placa que controla la temperatura. El televisor se puede llegar a romper. A veces, a veces, hay televisores que ya están rotos y, bueno, después de esa falla, aparece el televisor roto. La cooperativa está tomando los recaudos porque con el nuevo sistema de medición inteligente que estamos implementando, nosotros vamos a poder ser justos con el usuario. Vamos a poder saber en ese momento si la heladera del usuario o el televisor del usuario se rompió por un problema nuestro. o por un problema del usuario. Interno. Interno. Eso sí lo vamos a ver con la medición inteligente porque para que sea un problema nuestro, la falla se tiene que observar en el radiograma o en la radiografía de la corriente y la tensión que nos manifiesta el medidor inteligente en pantalla. En ese horario, en ese momento. Hoy a eso no lo tenemos todavía en Oliva, en forma general. Entonces, estamos un poco creyendo totalmente en el usuario. Más, a veces la cooperativa toma medidas, yo soy consciente de eso, de poder responder ante una situación y no tenemos tampoco en Oliva todo ordenado, como dice la ley, porque para que yo pueda responder a la rotura de un televisor, de una heladera, etcétera, 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 debería estar en una planilla del ERCEP todo lo que el usuario tiene declarado. Porque eso lleva a otra situación, que la gente que está en la ley de seguridad eléctrica o todos los matriculados electricistas que acá en Oliva trabajan sobre ese tema, lo pueden corroborar. Con esa planilla, con esa declaración, nosotros sí podríamos responder ante una falla, porque esa planilla también exige una responsabilidad de parte del usuario. Tener las protecciones internas en la casa para evitar los problemas. Nosotros, el personal de redes de Oliva, un personal altamente calificado, trabajan muy en equipo y no dan abasto a veces. O sea, nosotros queremos tener calidad de servicio. La calidad de servicio la medimos por la tensión, que puede variar en un margen del más o menos 5% del valor nominal y de la frecuencia. La calidad de producto, somos muy celosos en eso, siempre lo buscamos. Pero las fatalidades a veces no las podemos dar solución. Esta gestión que me ha tocado ahora a mí en estos últimos años, estamos, todavía no informados, pero estamos trabajando en cotización y en proyectos, que todo este tipo de problemas que tiene Oliva hoy, los vamos a ir solucionando. Necesitamos del usuario que escuche y que tenga paciencia, porque nosotros las soluciones las vamos a buscar. Lamentablemente, en la parte eléctrica, las cosas se manejan en dólares. Nuestros proyectos, nuestras intenciones van a un ritmo y la adquisición de los bienes que necesitamos, lamentablemente, depende de la provisión, del dinero, de tenerlo. No hay financiación, hay muchos problemas, pero nosotros, a través del personal de redes, que son nuestros ojos, vamos viendo las necesidades. Anoche, al ver el porro tarde, hacíamos referencia de su personal de redes, tratando de explicar un poco también la situación que se daba al ver el porro tarde, que no era normal. si vamos al caso. Entonces, es importante informarle al asociado cómo funciona cada vez que hay un corte, en este caso, que se da en la ciudad o en las líneas que dependen del circuito eléctrico. Seguramente. A ver, lo importante de todo esto es que nuestros asociados sepan y tienen el conocimiento que no todos los cortes son de la misma manera. No todos los cortes dependen de la cooperativa, no todos los cortes dependen de la EPEC, no todos los cortes dependen de la situación climática. Son situaciones de un sistema eléctrico que, general, donde abarca más de 380 kilómetros líneas rurales, donde abarca una zona urbana que ha crecido inmensamente y que no nos damos cuenta. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el ingeniero pueda explicar la situación de Oliva, la situación que tiene nuestro sistema eléctrico y poder agradecerle a cada uno de nuestros trabajadores por el desempeño que han hecho ayer con 3 o 4 camionetas buscando la falla en toda la ciudad y en la zona urbana. Esto también depende de un trabajo mancomunado tanto con el Consejo de Administración, con la parte de asesor y lo que es la parte de los trabajadores para poder lograr la devolución del sistema eléctrico lo antes posible. La falla que se manifestaba en la estación de transformadora era una sobrecarga. La única forma que tiene el personal de día o de noche y con la tecnología que contamos en Oliva, que la vamos a ir superando, pero hoy tenemos esta realidad, esta tecnología, la única forma de descubrir la falla es teniendo carga, teniendo circulación de corriente e ir seccionando los tramos que para el entender de la gente de redes pueden ser lo más complicado. No tenemos otro camino hoy. Está en esta gestión adquirir reconectadores, seccionar la celda, partir la ciudad en dos. Estos están trabajando sobre eso. Hoy tenemos las rutas que arreglar y comprar los autos que funcionen. Con lo que tenemos hoy estamos llevando la cosa lo mejor posible. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!